Un día el mundo se paró. Nos quedamos en casa, quietos, sin hacer nada. Las noticias se pasan todo el día diciendo que todo ha cambiado. Que cuando salgamos el mundo no va a ser el que conocemos. Pero yo no quiero que cambie. Yo quiero que todo sea como antes. Quiero volver a comerme un helado. Que me corte el pelo Rafa. Cenar en la pizzería de enfrente de casa. Comprarme el regalito de los lunes. Cuando volvamos quiero que todo sea igual que antes. Igual, igual. No. 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 No.